El sindicato es uno de ellos, de los que funcionan en el país. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, Reinaldo. Conocemos las siglas, pero ¿cómo es realmente el nombre del sindicato? ¿Es autónomo? Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Empresa Corazán. De la Empresa Corazán. De la Empresa Corazán. Así se llama. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo va todo? Marchando, marchando, marchando. Al cumplir ya nueve meses de recibir institucionalmente el registro por parte del Departamento del Ministerio de Trabajo, estamos en la ruta de seguir acompañando nuestra propuesta, formando los compañeros dirigentes del Comité Ejecutivo, defendiendo la continuidad de los derechos de los trabajadores. Recuerda que aquí mismo, en este programa, estuvimos socializando el origen del sufrimiento de esta nueva institución. Decir que hemos venido conviviendo con nuestros hermanos trabajadores y con todas las organizaciones hermanas que surren con la finalidad de defender derechos adquiridos y, además, otros por conquistar. En esa ruta, nosotros establecimos que lo que más tienen y lo que más ganan deben de aportar más en esta situación de dificultad económica. Aprovecho para ratificar que la propuesta de CIAT de Corazán es de un reajuste salarial y que el sueldo mínimo en Corazán debe ser de 25 mil pesos y que escalonadamente los demás salarios sean reajustados. Por igual, nosotros estamos convocando para mañana a nuestros afiliados, específicamente a las mujeres madres afiliadas en nuestra institución y a todos nuestros afiliados, con la finalidad de devolver lo mismo que ellos han estado aportando como miembros de nuestra institución. mañana a partir del mediodía estaremos socializando con las madres de CIAT de Corazán en una decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo que consiste en rifar medio millón de pesos para los trabajadores, pero a las madres específicamente entregarle un presente por motivo de su esfuerzo y de asumir por convicción esta propuesta. Decirte que tenemos afiliadas 124 madres a las cuales están convocadas para desarrollar una actividad cultural y de convivencia. por igual, CIAT de Corazán sigue acompañando nuestra propuesta de alianza. Estamos afiliados a la Confederación Autónoma de Trabajadores, la CAS, y en ese sentido ya CIAT de Corazán da un salto y a nivel internacional estaremos participando en la 111 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo que se celebrará en Ginebra, Suiza a partir del día 2 de junio hasta el 17 de junio. Estaremos todos los representantes de los trabajadores en ese evento y CIAT de Corazán tiene el privilegio de ser parte de ellos a lo cual nosotros públicamente informamos a todos nuestros afiliados y a todo el movimiento sindical de la ciudad de Santiago y todo el país. ¿Quién consta ese viaje? Eso, los viajes son, cada institución debe de costar, pagar su hotel y su vuelo de avión. O sea, cada sindicato. Sí, cada participante debe de cubrir sus gastos. Recuérdate que la OIT es una dependencia de la ONU y entonces las delegaciones son signatarias de cada país. ¿Verdad? Entonces cada quien, ahí estaremos las tres confederaciones sindicales, estarán los empresarios y estará el Ministerio de Trabajo que es quien representa institucionalmente la República Dominicana. ¿Ustedes superan en afiliados a la otra organización que existe allí? Mira, para nosotros la cantidad de los afiliados, de verdad te digo, no es ni siquiera trascendente. Lo trascendente es que existimos ambas organizaciones y que la sangre no ha llegado al río, como mediáticamente quisieron crear una situación. Nosotros existimos y ellos también. Y no hay competencia de quien, en el caso de nuestra institución, tenga más afiliados. La competencia debe ser ponerlo de acuerdo en algunos puntos que beneficien a la clase trabajadora. Por ahí, por ahí debemos de trabajar. Y decirte además que en el caso de Dominguez y un servidor, nosotros tenemos excelentes relaciones. Antes de que pase, Lenis, los recursos a utilizarse mañana para esa actividad de las madres, ¿de dónde provienen? Eso proviene del 1% que aportan cada afiliado de Ciate Corazón. Ok. Pero también nosotros tenemos partida, partida para el deporte, partida para la cultura, partida para la formación de los afiliados, partida para la recreación. Porque los sindicatos han cambiado su carácter tradicional. Los sindicatos ahora son de servicio. Ayer los sindicatos eran con un contenido ideológico de cambiar los gobiernos, doblegar al patrón o al empresario. Y ahora hay una nueva política global sobre las organizaciones sindicales en República Dominicana. Y ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, como ese modelo, ese es el modelo que se aplica en el movimiento sindical en la República Dominicana, nosotros tenemos el privilegio de estar en una institución como Corazán, que tiene alrededor de 3.000 empleados, ¿verdad? Entonces, somos, nacimos un sindicato grande, como yo le había informado a ustedes. Nuestra primera asamblea asistieron alrededor de 500 empleados. Entonces, el que no distribuye los pocos, tampoco distribuye los muchos. Y por eso nosotros le estamos dando esa señal. Aclarar, nosotros no somos una institución benéfica de servicio para los trabajadores. Los recursos, ellos son los propietarios de los mismos. Por lo que hay partidas sociales, ¿verdad?, que en coordinación con la administración debemos de acompañar a los trabajadores. Es decir, en caso de problemas de medicamentos, que no tengan los suficientes recursos para adquirirlo, nosotros damos un aporte, damos un porciento. En el caso de muerte de un familiar, nosotros damos un aporte. Pero no es que nosotros somos una institución financiera de asistencia social. Nosotros somos una institución con una concepción de que el trabajador esté consciente, ¿verdad?, el papel a desempeñar, su función. Y en el caso de Corazán, es una institución de servicio, ¿verdad? En Corazán no genera pluvalía para hacer que ningún empresario se haga rico. Entonces, todos los días Corazán tiene que dar un servicio. Y nosotros también acompañamos, ¿verdad?, la política de la administración en la dirección de mejorar los servicios, ¿verdad? Y asistir, inclusive, en términos sociales, a algunos sectores que lamentablemente tienen muchas dificultades logísticas. ¿Cuánto es el salario mínimo actualmente en Corazán? En el pacto colectivo, el nuevo pacto colectivo que firmaron los compañeros, el salario mínimo es de 20 mil pesos. ¿20 mil? Anteriormente era de 18 mil pesos. Ustedes están pidiendo que se eleve a 25. Sí, hicimos una propuesta formal en la administración de que se tome en cuenta la canasta familiar, el transporte, ¿verdad?, y los servicios, que hay algunas dificultades. Y que, por lo menos, el salario mínimo debe hacerse un reajuste. ¿Y el reajuste del salario general que ustedes piden, ¿de cuánto, qué porcentaje? Porque nosotros, tú sabes que Corazán no tiene, no tiene una política establecida de un salario general o un salario competitivo con el salario mínimo, porque en Corazán todos los años se hace reajuste salarial. Entonces, hay empleados que tienen 20 años, que son choferes y ganan 80 mil. Sin embargo, hay profesionales que entran hoy y ganan 30 mil. Entonces, también nosotros planteamos que según el trabajo realizado por los trabajadores, se aplica el escalafón. Salario realizado, trabajo realizado, salario pagado. Pero, además, dijimos que de 40 a 60 mil pesos se hiciera un reajuste entre 10 o el 15%. Y que el reajuste llegue solamente a los 80 mil pesos. Que de 80 mil pesos en adelante no haya ningún reajuste salarial por ahora. Una propuesta totalmente definida. Vamos a recibir a Xiomara con el Café Santo Domingo. Le recibimos y le brindamos a Reinaldo el mejor café de este país. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias, Xiomara. Representaciones, Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Barahona y la Cordillera Central. Café Santo Domingo. Ya pausamos y regresamos con Reinaldo Brito. Es el secretario general del Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán. Ya regresamos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Después dar a conocer con detalles este sindicato aunque ya lo hemos tenido en otras ocasiones pero ya mucho más afianzado en la oposición. ¿Qué fue... ¿Cómo fue creado este sindicato, Reinaldo? Bueno, el origen del sindicato se produce cuando los de nuevo ingreso no le... no le abrieron la puerta en el sindicato histórico. ¿Y qué alegaban para no abrirle las puertas? Bueno, lo primero que ellos establecieron en su... en sus estatutos fue que para... para usted aspirar a ser miembro dirigente de ese sindicato tenía que durar cinco años laborando en la empresa. Y si era para aspirar a ser secretario general siete años tenían eliminado la proporcionalidad en los procesos electorales. Ya eso... esos son principios obsoletos en... en toda democracia. Entonces, tú plantearte que durar cinco años cotizando en esa organización sin embargo sin derecho a ser elegido solamente con el derecho de tú elegir a otro. Y se tocó la puerta para que la abrieran y no lo hicieron. Entonces, desde la política social se gestó un movimiento de crear una... una nueva... una nueva institución a partir de esas decisiones excluyentes para la clase trabajadora. Dijimos aquí que teníamos derecho a organizarnos y que la ley lo permitía. Es decir, el origen del sindicato de Ciate Corazán lo origina el viejo sindicato con cerrarle la puerta a los trabajadores del nuevo ingreso. En el caso de nosotros, todo afiliado que cumpla con las normas y los estatutos de nuestra organización tiene derecho a pirar desde el primer momento en que se convoca el proceso. Porque eso es la democracia. Eso es la democracia. En cualquier parte que uno se encuentre se va a revelar contra medida de esa naturaleza. Por eso surge Ciate Corazán. el sindicato de trabajadores de la empresa Corazán. Y aquí estamos. ¿En qué medida favorecido eso a los trabajadores? Porque lo que da la impresión es que al estar divididos los trabajadores en dos sindicatos pareciera que eso debilita la posición. Es distinto a cuando se ven que todos están alineados con una propuesta a cuando se percibe que hay un grupo que está con una idea y otros una diferente. Esa es parte de la tarea. Ciertamente la sociedad dominicana está dividida hasta en la familia. Pero como le expliqué hace un momentito ¿verdad? La puerta está más cerrada. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, abrimos la puerta a la participación a la democracia en la clase de trabajadores. Son nuestros compañeros de clase aunque estén en otra institución. Y los que no están afiliados también en ninguno de los dos sindicatos también son nuestros compañeros. Cuando se conoció el más reciente pacto colectivo ¿ya ustedes estaban conformados como sindicato? Estábamos conformados como sindicato pero no teníamos no se había evacuado el registro del Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? Ahora los pactos colectivos arrastran a toda la clase de trabajadores estén afiliados o no. Ese pacto colectivo también arrastra a nuestra institución y eso nos permite a nosotros sentarnos con la administración y entonces formalizar un adentro de ese pacto colectivo en la que nosotros tenemos derecho a llevar nueva propuesta como organización independiente. Y en ese adentro que nos arrastra a nosotros estamos diciendo que el salario mínimo debe ser de 25 mil pesos para la clase trabajadoras de nuevo de nuevo ingreso porque ya los trabajadores que tienen años tienen un salario ya diferido. En esa adenda que ustedes propondrán presentarán solamente se va a referir el aspecto del salario. No. ¿Qué buscan? ¿Qué otra cosa? Bueno la el escalafón por ejemplo que en Corazán tiene algunas dificultades de compañeros que van a nuestra oficina a establecer que tienen un nombramiento X y están desarrollando otra función otra labor pero que le pagan con el el salario del otro del otro trabajo que que fueron nombrados. Es decir tú desempeñas una función donde el salario es de 30 mil pesos sin embargo tú entraste con un salario de 18 mil y eso te está de venganza. Entonces nosotros estamos pidiendo que se respete el escalafón con la clase trabajadora. ¿Verdad? Además Corazán tiene algunas políticas sociales hacia afuera. El primer empleo por ejemplo para los nuevos profesionales que los hijos de los trabajadores que no tienen la misma oportunidad que otra clase social salen de la universidad y tienen que ejercer otra función o quedarse sin trabajo durante mucho tiempo nosotros estamos estamos demandando que se amplíe la participación del nuevo empleo a toda la clase a toda la clase trabajadora a los hijos de los trabajadores y trabajadoras de Corazán y otros que no son empleados de Corazán ¿A que los hijos vayan a trabajar allá? No yo he dicho los nuevos profesionales ¿verdad? que no tienen acceso a su primer empleo que Corazán abra la compuerta porque las empresas deberían tener o tienen política de nuevo empleo pero no la aplican porque cuando tú vas a una empresa como profesional lo primero que te plantean es ¿qué cuál es tu experiencia? y cuando no tiene experiencia entonces no te abren la puerta entonces el sindicato tiene 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 demanda por algunas situaciones que se dan con nuestra membresía también déjame decirte ¿pero estos profesionales serían hijos de los ya empleados? hijos de los empleados y de toda la sociedad la política del nuevo empleo que se abra la compuerta ¿eso es muy complicado el interno de una institución? ¿y cuál es la complicación? si tú necesitas mano de obra para ejercer las funciones en la empresa que tú diriges y el gobierno el Estado es responsable de darle esos servicios a los que no son profesionales y a los que son profesionales porque los trabajos técnicos son trabajos técnicos ya ya la tecnología está a la orden del día en todas las instituciones entonces Corazán tiene una área que es de profesionales en términos de administración en términos de ingeniería en términos de informática entonces he permitido que solamente los partidos que tienen el control del poder nombren sus simpatizantes en las diferentes empresas del Estado eso es tan complicado que a nivel de gerencia de gestión humana hay algunas empresas que lo tienen prohibido tajantemente porque el hecho de que dos o varios familiares trabajen en la misma empresa se presta para complicidades eso tiene un nombre que se llama nepotismo nepotismo y ha sido tradicionalmente y socialmente ha sido enfrentado y criticado mira eso es parte eso es parte del debate pero no lo sintetice solamente en en los hijos de los de los trabajadores porque dije que también parte de la sociedad que el corazón abrirá la compuerta pero eso para no nos llevemos a engaños ni nos quieran coger de tonto ni de bobo ni quieran jugar con la inteligencia de nosotros tú sabes que siempre hay influencia y que se va si se abre esa puerta tú crees una iniciativa del movimiento sindical porque nosotros no somos lo que nombramos nosotros nosotros somos la correa de transmitir la propuesta pero no lo mismo un hijo de juan pachanga que un hijo de reinaldo grito no no es un hijo de juan pachanga también si también yo soy lo que igualito pero pero mira eso puede ser parte del debate eso puede ser parte del debate porque bueno las políticas sociales y eso está prohibido por leer las políticas sociales que un hijo y una esposa trabajen en una empresa eso está prohibido en el sector en el sector privado quizás ustedes mejor que ellos saben que eso eso no es cierto pero es que no se recomienda no pero mira y tú sabes muy bien que es lo que que es lo que se usa tú me empleas un hijo mío yo te empleo un hijo tú y en diferentes instituciones y estamos bien pero aquí hay muchas instituciones del estado que tienen la esposa el hijo la mujer la querida todo el mundo eso hay tú lo sabes muy bien que hacen tú sabes más que yo no 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 tú has estado metido en todas esas líneas y tú sabes cómo se mueve todo pero hay que promover que la juventud entre al mercado laboral eso es indiscutible nosotros busquemos la fórmula pero hay que abrir la compuerta para que la juventud que toma la decisión de prepararse académicamente de asumir una una profesión para aportar a la sociedad no tenga tantos obstáculos mira la juventud dominicana entra en un proceso de decomposición social ya los títulos deben tener fecha de de caudicidad porque cuando tú te gradúes dura 10 años sin ejercer sin actualizarse sin actualizarse verdad cualquier profesión cualquier profesión si no la ejercen la práctica sus conocimientos a los 10 años que pueden aportar verdad y además ahora que hay un nuevo modelo de la juventud cuál es el modelo ustedes lo conocen mejor que yo un señor a los foquis que quiere competir con la leyenda de Freddy Veragolco que está por encima de él verdad y otros verdad entonces nosotros si estamos promoviendo dentro de esa dirección que que la juventud sea parte del mercado laboral que hay que abrirle oportunidades y que nosotros tenemos a Corazán que es una institución no per se del Estado porque en Corazán la dirige un consejo de directores que dentro de las políticas sociales se abra la compuerta a la sociedad de Santiago con la crítica que ustedes hacen porque es una propuesta para mejorar nosotros proponemos y debatimos cuál es la participación que debe tener la sociedad de Santiago porque Corazán es propiedad de de esta ciudad fue creada pero debe transparentarse todo lo que haga porque son recursos del pueblo que maneja bueno nosotros estamos poniendo la primera piedra porque lo estamos planteando públicamente teníamos la oportunidad de plantearlo de manera privada eso va a recibir rechazo de una gran parte de la población porque no está de acuerdo Reinaldo no está de acuerdo con que se le abra la compuerta a la juventud para el primer empleo para el primer empleo espérate lo otro Reinaldo no quiera confundir no quiera confundir lo otro Reinaldo lo otro es los hijos de los trabajadores bueno pero pero yo me pongo de acuerdo con ustedes dejemos los hijos de los empleados verdad busquémosle busquémosle otro mecanismo como ustedes no lo hacen busquémosle otro mecanismo y apóyenos 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 la iniciativa que Corazán sea puerto a gozo una cuota para la juventud ustedes pedirían no nosotros no pediríamos cuotas o sea una cantidad no nosotros no pediríamos cuotas me entiendo y como es la propuesta bueno la propuesta es que por ejemplo cuando nosotros estábamos en el departamento social el pueblo va con los currículos el pueblo va él quiere entrar pero la parte social no tiene poder para entrar a nadie nosotros no nombramos porque se maneja se maneja políticamente nosotros somos nosotros sí pero desde la diversidad política van de todos los grupos políticos ¿me entiendes? de todos los grupos políticos es más fácil que se oficialice política sobre ese sobre ese renglón igual que la mujer a la mujer hay que darle más participación en en las funciones ejecutivas pero eso eso va a quedar ok vamos a dar participación a los jóvenes y a las mujeres de acuerdo se llega a un acuerdo ¿cómo se va a ejecutar? por eso yo le preguntaba si ustedes tenían una propuesta de una cuota de que si hay 10 nuevos empleos si la propuesta es que ok un 20% es para jóvenes no no llegaríamos no llegaríamos así no llegaríamos así porque la propuesta de cuota eso no existe para nosotros nosotros no tenemos cuotas de empleo es abierta hacia la sociedad la sociedad llega ya y que dentro de ese renglón se tomen en cuenta porque él está estableciendo como se nombra él lo está estableciendo se nombra a través de la relación si hay espacio para más nombramiento siempre 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 hay renovación siempre hay personas que renuncian siempre que no cumplen con sus funciones lo cancelan otros fallecen siempre siempre hay oportunidad esto hay esto esto es movimiento esto es movimiento permanente ahora eso no son decisiones del sindicato eso son decisiones de la administración eso nosotros hagamos una propuesta yo te estoy dando esa respuesta pero esa respuesta te la debería darte el director Andrés Burgos si algo no hay espacio pero ustedes hacen la propuesta partiendo de una realidad que ustedes conocen debe saber si hay lugar para posicionar nuevos empleados o si faltan nuevos empleados nosotros no manejamos la parte administrativa de corazón nosotros estamos haciendo una propuesta desde nuestra concepción como sindicato eso le corresponde a ello verdad responder a nuestra propuesta si la consideran viable o inviable pero es una demanda que nosotros estamos acompañando de muchos sectores que lo hacen no es muy pretencioso querer que en vez de nombrar a los compañeros del partido que ganaron que ganó o que estuvieron esperando para tener una función en el tren de la función pública pedirle que en vez de de optar por ello se opte por cualquiera aunque sea de otro partido aunque sea de la oposición no es muy pretencioso eso nosotros nosotros aspiramos que el empleo sea universal para todo el pueblo y mejorar la calidad pero gobierna un partido el gobierno un partido yo no soy de ese partido por ejemplo y esto es eso pero parece que representa aliados del partido ¿no? bueno pero las alianzas son son tácticas las alianzas son del momento ¿dónde? y luego se reproducen en resultados porque si yo te he apoyado para lograr llegar al gobierno tú tienes que corresponderme a mí con algún tipo de funciones en el gobierno algún tipo de verdad de operación que se corresponda con lo que yo te aporté y me parece eso muy bien pero igual pasa con el sentido general del partido que gobernó que ganó quiere gobernar con sus adeptos y no darle la oportunidad a otros y en el caso nuestro a veces otros que estuvieron 16 o 20 años ahí eso tiene una lógica como muy muy simple esa tiene una lógica muy simple o sea el que gana quiere gobernar con sus adeptos no con gente de otros partidos o con sus aliados bueno en Corazán están los aliados y los que no son aliados los adeptos y los que no ahora eso es parte de la política de la administración porque nosotros no somos un sello conmigrafo de Corazán nosotros apoyamos con lo que estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo le vamos a decir que no por ejemplo es posible que se dé dentro de la misma militancia del partido ganador que haya un cuestionamiento porque no han entrado a trabajar bueno entonces dentro de esa visión que tú planteas uno está en Corazán con gente que lo quiere y con gente que nos odia porque no no tienen no tienen su espacio y pueden 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 interpretar bueno esa persona que está ahí no es de mi agrado no es de mi partido está usurpando esa función entonces eso es una dinámica permanente que se da en todo en todos los gobiernos en todos los gobiernos en el gobierno del PLD había muchos funcionarios que no eran del PLD en el gobierno del PRGM hay muchos funcionarios que no son del PRGM pero cuando tú lo trasladas al campo laboral entonces el sindicato tiene un rol a jugar y dentro de ese rol nosotros no somos sello comígrafo nosotros no somos sello comígrafo ni lo seremos nunca hay derechos que se adquieren en el tema de la administración política de la administración pública pero lo que nos referimos es al ingreso de nuevos empleados luce muy pretencioso que lo del partido que ganó en vez de entrar a los compañeros que están esperando que lo nombren se abran a nombrar a cualquiera de la sociedad civil eso luce como muy difícil no pero es que debe tener un perfil sea del partido que ganó o sea de la sociedad civil o sea de otra organización aliada o sea de un de un sector religioso porque aquí todo el mundo participa en política o sea también los empresarios mandan a que le coloquen gente vamos publicidad regresamos con Reinaldo Brito es el secretario general del sindicato autónomo de trabajadores de Corazán regresamos Reinaldo Brito Gracias 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 Reinaldo Brito continúa con nosotros es el secretario general del sindicato autónomos de trabajadores de la corporación del acueducto y alcantarillado de Santiago uno de los dos sindicatos así es Reinaldo así es Ustedes es que no están muy a gusto con la composición del consejo de dirección que están solicitando más participación de la sociedad porque la idea que hay hacia afuera es que esa gente del consejo pues representan los distintos sectores de la sociedad sector educativo el sector empresarial el sector político etcétera etcétera cuando usted dice queremos más participación de la sociedad es que no están conformes y como que eso trasciende verdad al papel al rol de un sindicato digo yo no sé no mira lo que sucede lo que sucede que la política social de corazón es amplia es amplia nosotros como institución nueva verdad en construcción también estamos construyendo una propuesta estamos construyendo una propuesta conocemos de la de la de la participación no tiene nada que ver con con el consejo porque el consejo aprueba la política y la administración la ejecuta entonces son asuntos internos que nosotros no somos parte de esas decisiones pero vuelvo y te ratifico cuando nosotros hablamos de la participación de la clase trabajadora directa o indirectamente estamos hablando de esa política aprobada de esa política aprobada en el caso en el caso académico en el caso de de la propuesta de reajuste salarial no tengo los detalles de la posición del consejo pero en su oportunidad nos la darán a conocer pero te quiero volver a precisar de la de la de la política social mira las juntas de vecinos por su trabajo comunitario de acompañamiento a los pobladores corazón consigna un aporte colectivo para esas para esas instituciones que nosotros el sindicato lo ve lo ve positivo ahora la política social no puede concentrarse única y exclusivamente en la parte financiera la política social debe debe ser más amplia debe tener debe tener otro otro concepto de de participación porque esos recursos van a la junta de vecinos ahora que nosotros promovemos bueno los recursos deben de ir a la comunidad ¿verdad? en estructura en estructura en estructura social en creaciones de grupos de grupos culturales de grupos deportivos ¿verdad? de grupos de formación técnico ¿verdad? esto es una propuesta en construcción que la estamos trabajando es como un presupuesto participativo así es no el presupuesto participativo es otra cosa ¿verdad? porque el presupuesto participativo que es a través de los ayuntamientos que se aplican se identifican las obras que la comunidad están demandando y con una participación democrática de los pobladores cuando se convocan las asambleas las más votadas son las obras que se ejecutan pero aquí en este caso con Corazán y el sindicato identificar las necesidades de esos sectores exacto identificamos lo neces y no solamente que lo identificamos o sea la Junta Vecina tiene que acompañar por ejemplo un sector que no tiene servicio de agua permanente hay que buscar las causas para corregir ese asunto sectores que necesitan las instalaciones tienen que identificarlas entonces por el monto acumulado en esas comunidades se le hace se le hace un aporte significativo en términos económicos distribuidos entre la Junta de Vecinos nosotros estamos valorando que eso debe ser modificado y que llegue más directo a todos los pobladores de esa comunidad porque no puede quedarse solamente alrededor de lo que son de la Junta de Vecinos eso se canaliza directamente con los sindicatos o hay una institución dentro de Corazán que es la que eso se canaliza vía el departamento de la comercial de manera directa y el departamento de gestión comunitaria y debiera ser a través del sindicato no debería ser no el sindicato no participa vuelvo y te digo en la parte administrativa el sindicato está planteando una posición fuera ¿verdad? de la institución conectada con los pobladores de cada territorio nosotros no participamos en las direcciones donde se aprueban o no las políticas de Corazán Reinaldo sobre la composición del consejo ¿cree usted que hay sectores que deberían sentarse en la mesa del consejo que no se están sentando? bueno la clase trabajadora no es parte del consejo por ejemplo la clase trabajadora no tiene no tiene voceros en el consejo pero ahí están los estatutos de la institución que están los representantes pero los estatutos se modifican ¿verdad? si se entiende que es para mejoría ¿algún otro sector de la sociedad de Santiago que no se vea sentado en la mesa de decisión? no no voy a identificar sectores porque no se han expresado ¿verdad? que están fuera nosotros estamos expresando nuestra nuestra consideración nosotros asumimos la nuestra ¿verdad? la clase trabajadora no está en el consejo eso yo otro lo puedo asegurar ¿verdad? porque el consejo tiene tiene una estructura ¿verdad? tiene una estructura tiene un plan ¿verdad? el presidente de la república ¿y bajo qué mecanismo de ser así se elegiría al representante de los trabajadores? los representantes de los trabajadores pueden ir de manera honorífica y hasta como oyente ¿pero de qué forma se elegiría esa persona? ¿serían los secretarios generales? no 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 necesariamente ¿verdad? no necesariamente porque los secretarios generales no son dueños de los sindicatos quizá algunos se creen dueños pero en el nuestro el secretario general no es dueño del sindicato en el nuestro quien toma la decisión es el comité ejecutivo del sindicato y además una persona no puede estar en tantos lugares hay que ¿verdad? designar ¿eh? representantes ¿verdad? no solamente yo tengo derecho a venir aquí y hablar a nombre del sindicato nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que manejan el tema que pueden venir aquí tenemos uno acompañándonos que dirige la política comunicacional de los sindicatos él tiene muchas ocupaciones sí lo vemos en muchos frentes sí sí saludos para ellos entonces nosotros estamos construyendo una propuesta estamos cumpliendo nueve meses están a punto de dar a luz sí es mucho es mucho lo que hemos hecho en nueve meses hemos estado hemos estado acompañando en todos los escenarios desde las actividades navideñas primero de mayo día de la mujer ahora día de las madres desde la visión que yo acabo de plantear los sindicatos ahora son de servicio son de participación social son de acompañamiento a los trabajadores entonces la parte ideológica que ustedes han tratado de establecer eso no existe en el movimiento sindical de la República Dominicana los sindicatos son en su gran mayoría patronales la gran mayoría de los sindicatos responden a una línea desde el Estado desde los gobiernos de turno lo que sucede es que su reino vocero que se rebelan también contra ese modelo y ahí está si ya tengo razón pero a eso que ustedes son afiliados también son eternos ahí en la capital si son eternos gracias Reinaldo gracias Reinaldo Brito por acompañarnos en este café de diario 55 es el secretario general del sindicato autónomo de trabajadores de la corporación de los productos y alcantarillados de Santiago Corazán con él hemos conversado en esta mañana gracias por la sintonía en nombre de Renis Tejada Betancur a Alberto De León en la producción general Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55 agradecemos su sintonía mañana cerramos la semana después de la misa aquí estaremos Dios delante feliz resto del día